... Reunión para definir la próxima estructura de organización de la policía local. Sal a licitación el parque temático de Puente Mayorga con un presupuesto de 280.000 euros. Simulacro de incendio en la Residencia Municipal de Mayores. Mayoral exige al alcalde que trabaje más por San Roque en vez de pedir solo las inversiones estatales al PP. San Roque celebra junto a Cruz Roja el Día de la Banderita. Bienvenidos a la información desde Canal San Roque Televisión. Es jueves 5 de octubre. Recomenzamos. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido la primera reunión con la Junta de Personal y las secciones sindicales de la Policía Local de San Roque para iniciar la negociación de la nueva estructura organizativa del citado cuerpo. Además se presentó a los sindicatos al nuevo inspector jefe de la Policía Local, Pedro Martín. Este jueves se ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento para definir la próxima estructura de organización de la Policía Local de San Roque. En la reunión también participaron los tenientes de alcalde de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano y de Recursos Humanos, Oscar Leresma. Se trataba de iniciar la mesa sectorial de negociación con el objetivo de definir la estructura organizativa de este cuerpo local de cara a 2018. El alcalde señaló que se trata de una reunión que tiene el reto, durante estos tres meses, de alcanzar un acuerdo en la negociación entre el Gobierno Municipal y los representantes sindicales a través de la Junta de Personal. En primer lugar, con el objetivo de prestar el mejor servicio al ciudadano con proximidad y cercanía, y tratando de tener una Policía Local colaboradora con todas las actividades que presentan o realizan los distintos colectivos. En segunda instancia, que se pueda alcanzar un acuerdo que satisfaga los objetivos de los miembros de la Junta de Personal de las tres secciones sindicales de la Policía Local, UGT, Comisiones Obreras y SPP-ME. En este sentido, Ruiz Boix también recordó que dicho acuerdo también ha de satisfacer los objetivos que tiene el Gobierno Municipal en el área de Seguridad Ciudadana, que son principalmente los de tener presencia, proximidad y cercanía en los diez núcleos de población del municipio de San Roque. Con el deseo de alcanzar un acuerdo, el alcalde aclaró que comienzan así esta serie de encuentros que seguirán el próximo 19 de octubre, desde donde partirán con posiciones iniciales de propuestas que les van a plantear de forma individual las tres secciones sindicales de la Policía Local. El Boletín Oficial de la Provincia del BOV de Cádiz ha publicado este jueves el anuncio de la licitación del proyecto de parque temático Avenida de la Hispanidad Puente Mayorga, una obra con un presupuesto estimado de 280.500 euros a cargo del Plan de Inversiones Plurianuales. Se ubicará en una parcela municipal de 750 metros cuadrados situadas entre las barriadas Nazaret y Cepsa y tendrá como motivo el mar para poner en valor la tradición marinera de Puente Mayorga. Ha salido a licitación, tal y como publica este jueves el Boletín Oficial de la Provincia, el parque temático de Puente Mayorga. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, ha señalado al respecto que gracias a la buena gestión económica de los últimos años, el Ayuntamiento contó en 2016 con un remanente de tesorería que el Gobierno Central les obliga a destinar a inversiones financieramente sostenible. Se ha diseñado para este fin 15 proyectos, por un importe total de 16 millones de euros, que se irán desarrollando hasta el final del mandato, en verano de 2019. Este proyecto del Parque de Puente Mayorga es uno de los más ambiciosos y tiene como objetivo no solamente ofrecer un lugar de esparcimiento a los vecinos de la barriada, especialmente a los más jóvenes, sino contribuir a proyectar una imagen positiva de una zona que ha sido castigada por una mala prensa, muchas veces injusta. En el mismo sentido, se pronunció la teniente de alcalde, delegada de Economía y Hacienda y de la zona de la bahía, Mónica Córdoba. Además, indicó al respecto que Puente Mayorga se merece este parque porque cuenta con una población joven bastante importante. Han elegido estos motivos marítimos como temática de un parque que espero que también resulte atractivo para el resto del municipio, de manera que se convierta en el escaparate de todo lo bueno que tiene que ofrecer Puente Mayorga, que es mucho. Por su parte, el teniente de alcalde, delegado de Contratación, Óscar Ledesma, indicó que con la salida a licitación de este proyecto se inicia el proceso que debe finalizar en unos meses con el inicio de las obras. Se trata de un proyecto ambicioso de más de un cuarto de millón de euros de presupuesto, así que esperan que sean numerosas las empresas que se presenten a la licitación. El objetivo es que la mesa de contratación tome la decisión en el menor plazo de tiempo posible para que las obras estén adjudicadas antes de finalizar el año. Por lo tanto, lo más probable es que los trabajos comiencen a principio de 2018 y como tiene un plazo de ejecución de seis meses, creen que los vecinos podrán disfrutar de este parque el verano próximo. El proyecto ha sido redactado por los técnicos de la Delegación Municipal de Urbanismo y la parcela en la que se ubicará es de propiedad municipal y de 748 metros cuadrados. El parque se situará, por lo tanto, en la avenida de la Hispanidad de Puente Mayorga, justo a espaldas de la barriada Nazaret, respetando una distancia de 17 metros con el límite de la citada barriada, con objeto de que pueda construirse en un futuro la calle prevista que discurrirá de manera paralela a los bloques de la barriada Nazaret y perpendicularmente a la avenida de la Hispanidad. Los usuarios de la Residencia Municipal de Mayores han vivido este jueves una mañana ajetreada para comprobar el funcionamiento del plan de autoprotección del centro. Se ha realizado un simulacro de incendio, de manera que los ancianos han sido desalojados hasta la calle Málaga y la plaza de Cuatro Vientos, mientras que la policía local cortaba el tráfico y técnicos de bomberos y protección civil hacían el seguimiento de la evacuación y del apagado del fuego. Este jueves se ha realizado un simulacro de incendio en el asilo de San Roque. En el mismo, el fuego se originaba en la lavandería de la residencia, de manera que los mayores fueron evacuados tanto por la puerta principal, junto a la entrada a la capilla de la visitación, como por la cocina que da a la calle Herrería. La evacuación se realizó dentro del tiempo contemplado en el plan de autoprotección, por lo que el simulacro puede considerarse un éxito. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, presenció el simulacro desde su inicio, sobre las 11 menos cuarto de la mañana. Fue necesario cortar el tráfico de la calle Málaga en el tramo cercano a la capilla, así como la calle Conde de Lomas. La Edil explicó que la residencia municipal, gestionada por Mensajeros de la Paz, cuenta con un plan de autoprotección y evacuación en cumplimiento de la normativa vigente. Y se ha procedido a la realización del primer simulacro para comprobar que realmente funciona dicho plan. Pues nos encontramos en la residencia municipal, gestionada por Mensajeros de la Paz, la cual cuenta con un plan de autoprotección y evacuación en cumplimiento de la normativa vigente. Y hoy precisamente se está realizando el primer simulacro para comprobar que realmente funciona dicho plan. Desde aquí me gustaría agradecer a todo el personal de Mensajeros de la Paz, que la verdad que lo está haciendo todo muy bien, se está involucrando mucho. También a Protección Civil, a la Policía Local y a los bomberos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que no va a haber ni un solo metro del tendido ferroviario del Corredor Mediterráneo, que no se vaya a hacer por falta de recursos, pues hay financiación suficiente y ha asegurado que se cumplirán los plazos. De la Serna, que ha participado en Madrid en un encuentro por el Corredor Mediterráneo, ha indicado que solo queda un tercio de la obra por ejecutar, unos 7.500 millones de euros, del total de 21.400 millones a que asciende esta infraestructura ferroviaria. Aseguro que en 2020 las obras a Murcia del Corredor Mediterráneo, que unirá Algeciras con la frontera francesa, estarán finalizadas y las previsiones son de que llegue a Algeciras en 2023, pudiéndose adelantar en los plazos. Mancomunidad ha recibido este miércoles al nuevo delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España para el campo de Gibraltar, Fernando Morán Calvo Sotelo. Entre los asuntos abordados, la necesidad de priorizar medidas de singularidad para la línea y garantías de fluidez para los trabajadores españoles en el paso fronterizo con Gibraltar. El presidente y los miembros del Gobierno mancomunado dejaron patente al delegado que los trabajadores españoles en Gibraltar constituyen el objetivo fundamental, así como el mantenimiento de la fluidez en la verja, tanto al paso de personas, mercancías como servicios. Los estudiantes del campus Bahía de Algeciras que desarrollen prácticas curriculares podrán disponer de becas y tarjetas gratuitas para desplazarse. El alumnado de la Universidad de Cádiz podrá disfrutar de ventajas en el transporte público gracias a un acuerdo de colaboración rubricado esta mañana, esta semana, entre representantes de la institución universitaria y del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar, ente impulsado por el Gobierno andaluz. Este tipo de actuaciones van dirigidas a incentivar el uso del transporte público por parte del alumnado y a impulsar la movilidad sostenible en la comarca. Una actuación llevada a cabo por efectivos de la Policía Nacional y funcionarios de la agencia tributaria han permitido intervenir 250 paquetes de cocaína con un peso bruto aproximado de 290 kilogramos en un contenedor que había llegado al puerto Bahía de Algeciras. La mercancía había sido ocultada en un cargamento de productos cítricos procedente de Brasil. La incautación de esta importante cantidad de cocaína ha permitido desarticular una de las organizaciones nacionales más activas en la importación, transporte y distribución de droga. Los detenidos pasaron a disposición de la titular del juzgado de instrucción de Guardia de Cieza en Murcia. En lo político, el Partido Independiente del Valle del Guadiaro le exige al alcalde que se dedique a trabajar por San Roque y no solo de telonero en ruedas de prensa y otros actos para exigir solo las inversiones al gobierno del Partido Popular acompañando al diputado Salvador de la Encina o al consejero Jiménez Barrios. Según el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, también la Junta de Andalucía tiene muchos compromisos acordados con San Roque, en alguno de los casos en 15 años, y siguen sin aparecer en los presupuestos. Es vergonzoso declarar que después de 15 años sigan pendientes de la inversión del Palacio de Justicia en el pabellón del cuartel de Diego Salinas que ya está en ruina. También recuerda los 20 millones de euros prometidos para el encauzamiento del río Guadarranque. Según Mayoral, son más de 10 años esperando ver alguna cantidad en los presupuestos de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE. También recuerda el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, que es sangrante, que deba a San Roque desde hace 10 años los 3 millones de euros de los aprovechamientos medios de la ZAL, los cuales iban a materializarse en un convenio fallido para el nuevo ayuntamiento, que al final se ha pagado con el dinero de los sanroqueños. Otra de las deudas pendientes desde hace 6 años, que son 600.000 euros, son las del Centro de Salud de San Enrique, pagado con el dinero de los sanroqueños en plena crisis, teniendo que recortar de otras partidas. Jesús Mayoral apunta que no ven a su alcalde montando ruedas de prensa y apareciendo constantemente en los medios de comunicación, ni siquiera en los medios locales, reclamando estas inversiones y las deudas pendientes de la Junta de Andalucía. En este sentido, indica el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Solace de Vocero o de Telonero, con otros miembros del PSOE, para reclamar las inversiones del Estado gobernado por el PP. Según Mayoral, al alcalde lo que le interesa es su carrera política dentro de su partido y lo que hace es no molestar a su jefa, Susana Díaz, para hacer méritos. Tras varios años de ausencia, el Día de la Banderita se ha celebrado este jueves en San Roque con dos mesas petitorias situadas en la puerta del Ayuntamiento y en las cercanías del Mercado Diego Ponce. Numerosas personas se han acercado a estas mesas para contribuir a sostener la gran labor social que realiza Cruz Roja y que este año se centra en los proyectos enfocados a la infancia. San Roque muestra su solidaridad contribuyendo con donativos en el Día de la Banderita de Cruz Roja. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha participado en esta iniciativa junto a los concejales de Salud, Asuntos Sociales y Juventud, Juan Serván, María Teresa Benítez y David Ramos, respectivamente. Todos ellos hablaron en la puerta del Ayuntamiento con la delegada de Cruz Roja en la línea, Jessica Pozo, y con Mercedes Moya, responsable de captación de fondos, así como con las integrantes de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, Lorenzo Valverde, que han aportado su tiempo para contribuir a esta acuestación solidaria. En la otra mesa, situada cerca del mercado municipal, se encontraban voluntarias de la Asociación Progresista de Mujeres Carmen Brú. Jessica Pozo agradeció el apoyo del Ayuntamiento de San Roque con estas dos mesas petitorias, pero especialmente a los ciudadanos de San Roque por estos donativos que han aportado. Muchas gracias por este apoyo que se le ha dado el Ayuntamiento de San Roque a la que es Cruz Roja, con esas dos mesas petitorias y con todos los donativos que todos los ciudadanos de San Roque han aportado. El primer edil señaló que se trata de una iniciativa centenaria en el conjunto del país que viene a recaudar fondos para las personas más vulnerables. En este año, 2017, se destina a la juventud y a la infancia y está convencido de que la solidaridad de San Roque ha sido bastante alta. Bien, pues participando del Ayuntamiento de San Roque y colaborando con la instalación de distintas mesas petitorias a lo largo del municipio en el día de la banderita de la Cruz Roja. Una iniciativa centenaria por parte de la Cruz Roja en el conjunto del país que viene a recaudar fondos para las personas más vulnerables, que en este año, 2017, se destina a la juventud y a la infancia y donde yo estoy convencido que la solidaridad de San Roque ahora ha sido y estará siendo bastante alta. Yo hago un llamamiento a todos los vecinos que puedan contribuir y colaborar con la enorme labor social que presta Cruz Roja en nuestro país y en este caso más y va destinada a los menores, a la infancia y a los jóvenes. En el campo de Giraltar tenemos distintas actuaciones de la Cruz Roja en el conjunto de la comarca. Ahora con la nueva responsable, con Jessica Pozo, yo espero que podamos reanudar la sede que siempre tuvo en el vecino municipio de La Línea, que era donde más servicios se prestaban también en el municipio de San Roque y quizás pues algunas de las colaboraciones que estamos realizando en el día de hoy puedan ser útiles para ese reto, que espero que muy pronto pueda conseguir Cruz Roja. La asamblea local de Cruz Roja en La Línea se va a reabrir en los próximos meses y dará cobertura no solo a dicho municipio, sino también a San Roque, Jimena y Castellar. El pasado año más de 250 niños de la provincia de Cádiz fueron atendidos a través del programa de promoción del éxito escolar puesto en marcha por Cruz Roja. Un programa de apoyo en los estudios a alumnos de 12 localidades como Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Rota, Chipiona, el Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Medina Sidonia, Conil de la Frontera, Tarifa y Algeciras. El Ayuntamiento de San Roque pone en marcha varios actos para celebrar el Día Internacional de la Niña. Se llevarán a cabo en el Colegio Gloria Fuertes de Guadiaro el miércoles 11 de octubre. La Teniente de Alcalde Delegada de Bibliotecas, Dolores Marchena, ha presentado los actos que se van a desarrollar. El Ayuntamiento llevará a cabo una serie de actos en el Colegio Público Gloria Fuertes de Guadiaro para conmemorar el próximo 11 de octubre el Día Internacional de la Niña. Se trata de la lectura de un manifiesto, conferencias de mujeres de distintas profesiones y un concierto. Los actos se inician en el Colegio Gloria Fuertes el 11 de octubre a partir de las 12 de la mañana con la lectura de un manifiesto que van a realizar los propios alumnos y alumnas del centro dirigido a los cursos de quinto y sexto. Posteriormente se contará con la opinión de diferentes profesionales para dar a conocer su experiencia, sus vivencias y también sus ilusiones desde niñas, pero ya contadas desde mayores. Se trata de breves intervenciones de una bombero, una abogada, una militar y una policía local. En este sentido, la Edil adelantó que todas ellas llevarán cosas que las distinga, uniforme, vehículos, toga, etcétera, para intentar romper los estereotipos clásicos de profesiones con los símbolos y herramientas necesarias para el desempeño de sus trabajos. Por último tendrá lugar un concierto de piano y violín. La Edil señaló que van a celebrar por primera vez en el municipio, a través de la red municipal de bibliotecas, el Día Internacional de la Niña, con una colaboración directa con el Centro Educativo Gloria Fuertes, que es el que más diversidad de nacionalidades cuenta en el municipio. El objetivo es alzar la voz e intentar promover la igualdad de género, haciendo extensible la celebración de este día para niños y niñas, y de forma simbólica y de forma también concreta con actividades. Este año queremos comenzar con una colaboración directa con el Centro Educativo Gloria Fuertes, que como saben se encuentra en la avenida Los Canos, y en este caso pues con esta celebración conjunta, como decía, del Día Internacional de la Niña, que se celebrará el próximo 11 de octubre, a partir de las 12 de la mañana en dicho centro. Quiero agradecer tanto al coordinador de la red municipal de bibliotecas que me acompañan en esta presentación, como a todo el equipo directivo del centro, que se ha sumado en este día simbólico para trasladar desde San Roque pues este apoyo en definitiva a los derechos y a promover la igualdad de género desde edades muy tempranas, para que se deje ser niña a las niñas, y que por supuesto podamos ir aportando nuestro granito de arena en cuanto a la motivación y en cuanto a la formación, para que realmente decidan libremente quienes quieren ser desde pequeñas. Y precisamente desde esa protección y extendiéndola, haciéndola extensible como hace la ONU, que es quien dirige en este caso pues la celebración a nivel mundial de este día, pues queríamos participar, como decía anteriormente, en esta conmemoración y hacerlo también, pues protegiendo a las niñas que a nivel mundial no cuentan con los mismos derechos, podemos hablar, por ejemplo, a nivel educativo, no tienen acceso a la educación, a la escolaridad, y por supuesto también la violación de derechos a las que se ven sometidas, por ejemplo, a través de matrimonios precoces y forzados. La Junta Permanente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque, reunido el pasado 3 de octubre, ha procedido a la designación del pregonero de la Semana Santa de San Roque 2018, que ha recaído en la persona de Mercedes Caravaca, Carrillo, expresidenta de este Consejo Local. Asimismo, José Manuel Morata ha sido también elegido como pregonero de la Juventud Cofrade. Mercedes Caravaca será la encargada en vísperas de una nueva semana de pasión, de subirse al atril de la parroquia Santa María la Coronada para ensalzar y pregonar la Semana Santa de San Roque. Mercedes Caravaca nació en San Roque el 16 de junio de 1971. Cofrade comprometida con la Semana Santa de San Roque es hermana de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, donde en la actualidad ocupa el cargo de vicehermana mayor en la Junta de Gobierno. También, desde hace varios años, realiza las labores como vestidora de María Santísima de la Amargura. Mercedes Caravaca ocupó el cargo de presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías entre los años 2009-2014, habiendo desarrollado una importante labor en el Consejo de Hermandades y consolidación del mismo. El pregón oficial de la Semana Santa de San Roque tendrá lugar en la Cuaresma de 2018 en la parroquia Santa María la Coronada, tomando el testigo como pregonera del reverendo padre Juan Pedro Baro Salguero. Por su parte, la Junta Permanente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque ha designado a José Manuel Morata Pedrero como pregonero de la Juventud Cofrade de 2018, en su sexta edición. José Manuel Morata nació el 25 de septiembre de 1995. Pertenece desde su infancia a la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. Su fuerte vinculación y alto compromiso con la Semana Santa de San Roque le viene desde pequeño al pertenecer a una familia Cofrade con gran vinculación a la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, gracias a su padre, don Manuel Morata Tineo, querido y recordado capataz, hermano mayor honorífico de esta hermandad de las Angustias y que fue miembro de este Consejo Local. Es un joven que en la actualidad forma parte de la cuadrilla de cargadores de Nuestra Señora de las Angustias. También es hermano y cargador de Nuestra Patrona Santa María la Coronada y de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, el Domingo de Resurrección. Desde muy pequeño ha formado parte del cortejo procesional de su cofradía penitencial el Miércoles Santo, en las filas de Nazarenos y en el Cuerpo de Acólitos, El pregón de la Juventud Cofrade de la Semana Santa de San Roque tendrá lugar en la próxima cuaresma de 2018, tomando el testigo como pregonero de Jorge Luis Bolaño Sánchez. Santa María Polo Club y el Real Club Valderrama de Golf han sido galardonados con el premio internacional Best of Best en 2017 que entrega la prestigiosa revista Rob Report y reconoce a las empresas que ofrecen un servicio de máxima calidad a sus clientes. Santa María Polo Club competía en la categoría de hípica con otros importantes clubes españoles, entre ellos el Ayala Polo, el Real Club Puerta de Hierro, la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo o el Real Club de Polo de Barcelona. El presidente del Santa María Polo Club, Pablo Mora Figueroa, fue el encargado de recoger la distinción en el transcurso de una concurrida ceremonia celebrada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Pablo Mora Figueroa agradeció el reconocimiento de la revista Rob Report y declaró en su discurso que representa a un equipo humano de primera categoría, encabezado por el director general José María Fernández, también presente en el acto. El presidente del Santa María Polo Club añadió que el objetivo de esta entidad es crear valor y empleo de excelencia en el municipio de San Roque y en el campo de Gibraltar, en el sector del turismo de alta calidad y del mundo del caballo. El máximo responsable del club adelantó que, además del polo, están empezando ahora con la hípica y dio las gracias a las diferentes administraciones, tanto central como autonómica y municipal, por el apoyo al Santa María Polo Club. En esta misma edición del premio Best of Best han resultado galardonadas otras empresas y productos de gran relevancia, como la marca Audi, la estación de esquí de Serra Nevada, el Real Club Valderrama de Golf, el Parador Nacional de Cangas de Onís, Puerto Portals, la compañía aérea de Turquía o el periodista Iñaki Gabilondo como personaje más influyente del año. El jurado que selecciona estos premios está integrado por el Consejo de Redacción de la revista con la asesoría de expertos en comunicación Lifestyle. Club Deportivo Guadiaro y Club Deportivo San Bernardo disputarán la jornada sexta de primera y segunda Andaluza-Cádiz el domingo a las seis de la tarde. Los del Valle recibirán en la Unión, en Guadiaro, al Chipiona Club de Fútbol, mientras que los de la estación jugarán a domicilio de la Salle, Puerto Real. El Guadiaro encajó la derrota el pasado domingo a domicilio de la Unión Deportiva Roteña por 1 a 0. Actualmente se encuentran en el décimo puesto con seis puntos y esperan un giro de los acontecimientos este domingo a las seis de la tarde en casa en el campo municipal de la Unión contra el Chipiona Club de Fútbol que tras ganarle por 3 a 1 al Unión Deportivo Tesorillo se encuentra en el décimo cuarto puesto con cuatro puntos. Por su parte, el San Bernardo, tras el incontestable 3 a 0 del pasado domingo ante el Juventud Prado del Rey en el Albertumbría, se marcha fuera para medirse contra la Salle, Puerto Real, conjunto que empató sin goles contra el filial del Algeciras. El Sanber está en el tercer puesto con 12 puntos en segunda Andaluza mientras que su rival va noveno con ocho puntos. El partido también será a las seis de la tarde del domingo. Y tras su paso por el Mundial de Taekwondo en Corea del Norte, los instructores sanroqueños del Dosan, los hermanos Israel y Jessica Antequera comienzan las clases en San Roque. Ya han comenzado a impartir clases a todos los grupos que aprenden Taekwondo y TF con ellos, además de sumarse la tercera instructora Isabel Jiménez. Los grupos en los polideportivos de San Roque, Casco, Puente Mayorga y Pueblo Nuevo de Guadiaro están en pleno funcionamiento, al igual que los grupos en el CEIP Maestro Apolinar en San Roque. Todos los alumnos y las alumnas infantiles, juveniles y adultos, así como sus familias, le han dado una calurosa bienvenida tras su participación mundialista y los esperaban ilusionados por saber cómo es el país que vio nacer el Taekwondo. Llegados a este punto, recordamos de nuevo los titulares de este jueves 5 de octubre. Reunión para definir la próxima estructura de organización de la policía local. Sala licitación el parque temático de Puente Mayorga con un presupuesto de 280.000 euros. Simulacro de incendio en la Residencia Municipal de Mayores. Mayoral exige al alcalde que trabaje más por San Roque en vez de pedir solo las inversiones estatales al PP. que San Roque celebra junto a Cruz Roja el Día de la Banderita. Así terminamos la información de este día, jueves 5 de octubre. Más noticias en sanroque.es y multimedia sanroque.com, también en las redes sociales y en Canal San Roque Radio. Hasta mañana. Más noticias en sanroque.es ¡Sapok!